Música Juana Manso, 1819-1875, pedagoga y escritora, estrecha colaboradora de Domingo Fautino Sarmiento, fue precursora de la pedagogía moderna, innovadora en las prácticas y los métodos de enseñanza, actuó en defensa de la educación obligatoria, gratuita, de la tolerancia religiosa e igualitaria, así como también de los derechos y el rol de la mujer. En 1854 fundó el Álbum de Señoritas, Diario de Literatura, Modas, Bellas Artes y Teatro, y en 1858 el periódico Los Anales de la Educación Común. Además escribió las novelas Los Misterios del Plata y La Familia del Comendador. Una patria donde la inteligencia de la mujer no sea considerada un delito, donde su pensamiento no se considere un crimen. Música